Mami, ¿quién era la preferida de mi abuela? Las dos. Ella amaba a las dos. Cada una con sus características. Y cuando llegó el niño también lo quiso. Ella murió cuando mi Pablo tenía 13 años. Ella fue muy buena abuela. Le llamó a sus nietos. ¿Qué dijo mi mamá? Que a mí. No lo creo. ¿A ella? ¿A ella? ¿A ella? Dijiste que la quería más a ella. Salía de mi escuela e iba directamente a la Casa de la Cultura de Centro Habana. Que quedaba allá en... ¿Dónde queda? En Sanja. Carlos III. No, ¿qué Carlos III mamá? En Sanja. A verla con su grupo de teatro. Y yo la apoyaba en todo. Creo que era yo. Era yo. Porque quería ver lo que estabas haciendo y quería terminar, pudieras terminar de hacer el documental con esta entrevista. de quién era la mejor. O quién a quién más querida. Hola. Bueno, va a ser en inglés. Perfecto. Hola. 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 Volvamos a... Ricardo, Ricardo, ay Dios mío, vengan ustedes son tan bonitores. En Santa Fe hay un sol. Un sol que rajas piedras pero reviste el tiempo. Bella. ¿Qué va a pasar hoy? Tú eres bella. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy se va a caer el mundo. Para nosotros, el grupo de creación política se va a caer el mundo. Si no, espera. La lluvia y lo tarde. Amiga. Buenas tardes. Me dicen guillo. ¿Por qué? Para poner la pedido guillén. Suéctame. Vamos a bañar aquí. Vamos a tratarlo como un descanso para mí. Son 17 años. Y yo creo que ya yo me merezco poder hacer otras cosas. Gracias. Porque en este país la gente está acostumbrada a que las cosas se acaban cuando la gente está liquidada. No estoy liquidada. Yo estoy perfecta. No tengo problema. No me ha pasado nada. Nadie me quiere matar. Nadie quiere sacarme. Todo el mundo está perdón. No me han votado. Sigo en la fundación. Todo está bien. No hay nada. Ningún problema. Es un descanso para mí que yo creo. ¿Qué tú crees, Alfredo? Muchos años. ¿Qué tú crees, Richard? 17 años. Escribir mi propia esposa. Hacer cosas que quiero hacer que ya 17 años. ¿Qué es mi niña? Mañana es un cumpleaños. ¡Eh! ¡Cuarenta y tres! Y está la noche muy mojada. Y no quiero que nos vayamos hoy tarde. La realidad del caso es la siguiente. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba va a hacer una reparación capital en las dos salas. Esa es la verdad. Yo me estuve cuestionando qué hacer. Esto ha sido de una gran contradicción para mí. Más que para todos ustedes. Un patra y palante dentro de mí. Tremendo. Yo llevo muchos años luchando porque el grupo, que para mí el grupo no es una masa, sino es, son individualidades, son personas individuales, agrupadas. En un pensamiento. Que el grupo no se reuniera en espacios que no fueran la unión de escritores. Porque considero que la poesía hecha en otros lugares es buena o mala. Porque la poesía es buena o no es poesía, como yo lo he dicho muchas veces. En fin, de la presencia física en la unión, yo creo que es importante. Siento que eso lo sentí yo siempre. Hay muchos grupos y talleres. Todos son buenos. Todos son importantes. Todos son valiosos. Pero este es el de la Fundación Nicolás Guillén, que es radicado en la unión. Esta reparación capital se comienza ahora. Van a cerrar la Villena y a cerrar la Guillén. Y no se sabe cuándo va a terminar. De hecho, todas las actividades de aquí, de la unión, se desplazan hacia otros espacios de la ciudad. Nicolás a mí me dio la orientación de buscar otros espacios. Yo indagué otros espacios. A nivel del grupo, la Casa de la Alba. Octubre 2 del 2014. Grupo de creación poética Fundación Nicolás Guillén. Cada jueves a las 5 de la tarde, en la Sala Guillén de esta unión de escritores y artistas de Cuba, durante 17 años ininterrumpidos, se ha producido la magia de la poesía y el amor. La Fundación Nicolás Guillén y la UNIAD han dado espacio para tal encuentro y reencuentro de cientos de personas. Hombres y mujeres, en búsqueda de una voz y de reconocimiento de su más profundo sentimiento, de sus más sensibles inquietudes. Cada uno, en el afán de ser escuchados, la paciencia, la continuidad, la permanencia del espacio, la lealtad a principios profundos humanos, el amor a la cultura, a Cuba, convirtieron este proyecto en el camino para el crecimiento personal y artístico de cubanos y cubanas que han sido testigos, protagonistas y triunfadores en estos largos años, casi dos décadas de amor y poesía. Integrantes del grupo han sido ganadores y finalistas en concursos como El David, La Baceta de Cuba, El Julián del Casal, Pinos Nuevos, A la Décima, Regino Pedroso, Adaelba Pérez, Rafael Achacón Nardi, Soy el Amor, Soy el Verso, El Farraluque, El Noci de Caribe, Premio Especial del Aeropuerto José Martí, entre otros, de categoría digital y de alcance internacional. Son parte igual estos poetas de un sinnúmero de antologías cubanas y extranjeras, además de sus publicaciones individuales en editoriales de prestigio del patio y forales. Hay que destacar la antología de 50 poetas como cada jueves realizada en Barcelona y el documental junto al poeta El Hombre de la realizadora Claudia Rojas y exhibido en el Festival de Cine Latinoamericano. Ambos proyectos motivados por la calidad poética y humana de los integrantes del grupo. Después de tantos años, el saldo ha sido de una gran felicidad para todos. Se han formado con nosotros personas de todas las edades y de una diversidad extraordinaria en la población cubana. Diferentes identidades e individualidades hoy día han crecido en el colectivo y el trabajo semanal. Hoy encontramos espacios poéticos y tertulias protagonizadas y organizadas por hombres y mujeres del grupo con su propia propuesta literaria y artística. Las filas de la Asociación de Escritores de la UNIAC se han incrementado con miembros del grupo e incluso hoy en día los especialistas y trabajadores de la misma han sido formados en el grupo. Mención y homenaje aparte a los que ya no están presentes y nos dejaron su valor, su fuerza y su poesía como Mercedes, Maura, Pedro y algunos más. Ahora toca crecer mucho más en el trabajo individual, en estudios y creación e investigación. Las puertas de la Fundación Nicolás Guillén están abiertas para todos los proyectos que surjan en este sentido. Debemos agradecer el apoyo incondicional de la UNIAC y personalidades como Carlos Martín, Álex Pausides, Lina de Feria, Miguel Barnet, Enrique Sáenz, Nicolás Hernández Guillén, Waldo Leiva, Mario Martínez Sobrinos, entre otros, que creyeron en nosotros y en que sí se puede. La poesía es una flor que en Cuba crece a cada instante. Solo hay que descubrirla y darle valor, regarla, dejarla crecer. Gracias a todos y a todas por confiar en mí, licenciada Arias Morales. Yo creo que el grupo de creación poética en este que yo voy a pasar el link, yo te tengo que dar los agradecimientos, Gilberto Carballosa. Se me olvidó ponerte, pero te tengo que... Después que lo escribí, como lo hice en máquina de escribir, a la mañana yo lo meto en la computadora y lo voy a tirar por mail. Me costó varios días. Varios días de... de me probamado. Me costó un análisis profundo. Todo lo que digo en este papel es de corazón y es de verdad lo que siento. Los logros han sido más. Necesito descansar. Yo salgo los jueves a las ocho y medio, nueve de la noche y tengo que agarrar un taxi en dólares. Porque está muy oscura mi cuadra. O sea, 24 está completamente apagado. 15 está completamente apagado. Todo el mundo sabe que hace muchos años yo vivo sola. Yo sigo trabajando en la Fundación Nicolás Miguel. El proyecto que ustedes tengan en manos, me llaman, todos tienen mi teléfono. Puede que algún día, a lo mejor a uno se le ocurra incluso aquí en la Unión, en el Urón Azul, hacer una tertulia. Yo estaría ahí con el que esté hecho. Yo nunca pensé que Ricardo me habló del grupo que se reunía aquí en la Unión y que vinimos y lo hicimos. Nunca pensé estar 17 años. Son tres carreras universitarias. Completas. Cada jueves a las cinco. Creo que hemos hecho un trabajo espectacular, señores. Todos. Creo que hemos creado un ejército de personas afines a la poesía. Creo que hemos creado personas que piensan de una manera distinta. Porque cada semana de cada jueves hemos hecho un análisis y un debate social, político, económico, humano. Hemos estado en un gran diálogo, en un gran debate. No nos podemos permitir tener el grupo en un espacio donde no podamos debatir. Donde no podamos debatir. No nos podemos permitir de pronto llegar, o sea, vamos a suponer, a la Casa del Alba y que nos digan que ese día no puede haber grupo porque hay otra cosa. Hemos pasado mucho todos juntos. Nos ha costado trabajo que nos pongan en cuenta en el festival de poesía. Soy la especialista que atiende el programa poético de la Fundación Nicolás Guiñé. Por favor, el que se le ocurra una cosa bonita, me llama. Eso era lo que yo quería decir. Yo ahora mismo me siento de esos lados. Como se siente el hijo que tiene que abandonar. Mire, te doy un programa. No, no, no. Ah, porque yo lo estoy tomando hoy para poder hablar con ustedes. Como se siente el hijo cuando tiene que abandonar el hogar materno. Es donde se creyó ese espacio, donde se unido. Pero hay que ser dialécticos también. Hay que entender la vida. Hay un momento en que hay que extender la sala y echarse a volar. Utilizar las enseñanzas que recibió en la casa, en el hogar materno, en el nido. Para aplicarla en la vida. Aprovechar ese aprendizaje. Aplicarlo. No quedarnos ahí. Uno casi nunca se da cuenta. Cuando uno funda alguna cosa, casi nunca se da cuenta. Cuando sale de esta manera tan espontánea, por decirlo de alguna forma. Uno es saludable. Quedarnos en el recuerdo, en la memoria de lo que fue. Pienso que es más importante lo que puede ser a partir de esto. Estamos cerrando aquí ahora mismo. De aquí te Rosina, que es fundadora. Ricardo, que es fundadora. Amelia, que es fundadora. Natividad, que es fundadora. Mi hermano, fundadora. Alfredo, estos son los fundadores. Y es increíble que los fundadores estén el día de hoy. Y los que no están, me han llamado todo el día los que no están para decirme, no puedo por esto, no puedo porque estoy en un salón de operaciones, no puedo por esto otro. O sea, yo me siento apoyadísimo. Es lo que dice Jován. Yo quiero decir, señores, que no es una despedida. No entendía cuando ella me lo planteó. No entendía. Y si me cerré, hasta me desvelé. Entendía que ya me lo he. Porque es verdad, es una cosa pensar que 17 años que llevo en esta situación. Y que en el momento es como que me cerruche en el piso, como se dice popularmente. Voy comprendiendo la situación de ella. Y la situación que va a presentar el grupo con el cierre de la sala esta, que es lo mismo. Pero vamos a ser un grupo nómado. No podemos permitirlo. Esa falta de respeto, no lo vamos a hacer. Lo que sí es lo que dice acá mi hermano, que tenemos que seguir sintiéndonos como un grupo. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia del grupo de la Fundación Nicolás Guía. No, reitero. ¿Se ha dado algo que cada uno se pasa? Sí, sí, me lo dio mi hermano. Ok. Reitero las buenas tardes. Lo primero que iba a preguntar era por dónde venía el planteamiento, pero ya caí en frecuencia. Yo lo voy a volver a leer también cuando termine. Toda la reunión al final, cuando usted es negado. Es lamentable que suceda, pero... Es corto. Si no hay otra opción, no queda más remedio que aceptarlo. No solamente ha reunido aquí a personas que les gusta la poesía, sino que ha hecho emerger los mejores valores que ha tenido cada quien. Aquí he conocido muy buenos amigos. Son para toda la vida. Recientemente leí un libro hindú que tiene mucho que ver con esto que nos está pasando ahora. Y es que los discípulos tienen su momento de tirar la vaquita por el barranco. ¿Qué quiere decir esto? Que uno todo lo que aprende lo tiene que poner en práctica y un poco que hacer un distanciamiento, ponerse en uno de testigo, para ver si en realidad uno asumió todo lo que aprendió. Yo creo que era necesario este descanso por un problema universal. Yo creo así. Es triste, pero creo que universalmente el grupo estaba necesitando un descanso universal para ver cuánto hemos crecido. Porque cuando uno ve a las personas todos los días, todos los días, o todos los jueves, uno no sabe cuánto uno necesita de esas personas. Y cuánto aprendió, cuánto creció. Y yo le agradezco mucho a Aries Morales y a todos los compañeros que estamos aquí, de una forma u otra, unos a otros, nos hemos ido retroalimentando y hemos crecido. Y yo creo que aquí hay una línea de amor que no se va a encontrar nunca en ningún lugar. Porque nosotros, a pesar... Ya, ya. No, eso no puede ser porque ya yo me tomé... Porque nosotros, a pesar de... De tener divergencias, superamos eso, nos llamamos y nos preocupamos los unos por los otros. Creo que este grupo no se va a repetir. Esto que pasó entre nosotros ya, yo creo que el universo lo grabó y no va a poderse repetir. Gracias. Nadie, yo quiero decir dos o tres cosillas. Sí, la primera cuestión que quiero decir es que tú mereces el agradecimiento de todos nosotros. Y nosotros te reconocemos el esfuerzo que tú has hecho por estar aquí cada jueves. Yo creo que tú has cohesionado a tu alrededor a toda una cantidad de personas diferentes y se ha puesto de manifiesto la diversidad. Y eso es muy importante porque es la práctica como criterio de la verdad. Es decir, no es decir diversidad, sino es practicar la diversidad. Entonces, yo quiero personalmente, ya no como grupo, sino como individua, darte las gracias porque tú eres mi amiga. Y yo te quiero, aunque me fajo contigo, pero yo te quiero. Y te quiero porque eres transparente. Te quiero porque eres consecuente y porque respetas tu criterio y lo expones valientemente. Y yo eso lo respeto. Muchas gracias. Entonces, hablando de espiritualidad, yo traje esto. Él dice que yo me fajo con todo el mundo. Y yo, ¿verdad? Porque yo también soy así. Y por eso respeto eso, porque a veces uno se proyecta tal cual uno es, ¿no? En la India se enseñan las cuatro leyes de la espiritualidad. La primera dice, la persona que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. La segunda ley dice, Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, pero absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieren aceptarlo. La tercera dice, en cualquier momento que comience, es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Y la cuarta y última, cuando algo termina, termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Creo que no es casual que estemos leyendo esto. Si este texto llega a nuestras vidas hoy, es porque estamos preparados para entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. para dártelo, porque tú mereces mucho amor, porque nos has dado mucho amor a alguien. Muchas gracias. Voy a hablar yo antes que dame eso. Yo estaba pensando ahora hace 12 años cuando hicimos el quinto aniversario del grupo y llamamos también de Alcumbacha. Conseguimos los sponsors famosos aquí por hace 12 años. Yo no me siento triste. Para nada. Yo he pensado en el camino. O sea, en el proceso hasta hoy, ¿no? Las cosas buenas que logramos hacer. Cómo fuimos haciendo crecer la idea, la idea primera de reunirnos a decir un poco de poesía. Cómo la gente empezó a publicar, a ganar premios, a hacer mejores como ustedes dicen. Hasta hoy. Lo que hicimos fue maravilloso. Y que nos cogieron un ciclón aquí. Yo me estaba recordando hoy porque yo viví en Santa Fe y el sol estaba afuera. Yo salí vestido blanco con gafas, en sandalias. Y cuando llegué a la Playa de Mariano estaba cayendo el mundo. Y ahí, mi madre. No me entristece porque yo voy a seguir escribiendo. Todos ustedes van a seguir escribiendo, creo. Por ahí baja. No se entristeca. Nosotros vamos a seguir viendo. La unidad va a ser más linda. Ellos no sé qué van a arreglar aquí. Yo viendo mi casa de cultura que se está cayendo, estoy pensando que a la unidad le sobra dinero. Yo soy así. Yo hablo así. Yo también pienso lo mismo. No sé qué arreglo hay que hacer aquí en este lugar. No sé. Con tanto que hay que hacer por las comunidades, por las localidades, pero bueno, esas son las estrategias y las políticas. Yo no soy ni estratega ni político. Yo soy un profesor de danza que se atreve a escribir. Y Aries. ¿Tú dice? ¿Tienes todas las... Que van a ser un café cantante en aquí? Ah, qué lindo. Cantante o sea Aries. Bueno, no sé. Sí, sí. Yo recuerdo el difunto Monchi cuando en el festival de poesía estábamos en la plaza de la revolución. Me decía, ¿tú te das cuenta dónde estábamos leyendo poesía? Y yo decía, yo estoy cagado. Yo me he dado cuenta por eso no quiero ni hablar. Yo estaba sentado. Hay un frío. Los festivales de poesía que hicimos en la plaza de la revolución y que nos metimos porque nos dio la gana. Porque nos dejaron para último, pero nos impusimos como en todos los festivales de poesía. Leímos poesía en la plaza de la revolución. Amén. Que poesía, aparte de los jueves aquí, se puede hacer en todos lados. No puedo profundizar mucho porque puedo ponerme a llorar. Estoy profundamente agradecido. Yo voy a aprovechar un momento que llegue a compañeros nuevos. Espérate, relájate, respira y vuelve a hablar. Durante 17 años ininterrumpidos se ha producido la magia de la poesía y el amor de cientos, cientos de personas, hombres, mujeres, en búsqueda de una voz y del reconocimiento de su más profundo sentimiento, de sus más sensibles inquietudes, cada uno en el afán de ser escuchados. La paciencia, la continuidad, la permanencia del espacio, la lealtad a principios profundos humanos, el amor a la cultura, a la cultura, convirtieron este proyecto en el camino para el crecimiento personal y artístico de cubanos y cubanas que han sido testigos, protagonistas y triunfadores en estos largos años, casi dos décadas de amor y poesía. la poesía es una flor que en Cuba crece a cada instante, solo hay que descubrirla y darle valor, regarla y dejarla recer. gracias a todos por confiar en mí, licenciada Arias Morales. Ese es mi nombre. Díganme ustedes por favor, gracias a todos. Como fundadora, vaya, Arias no puede haber sido mejor. Aquí yo creo que esto ha constituido una salvación no solo para mí, sino para muchos del grupo. primero quisiera saber porque yo estaba aquí con usted la razón la cual no continuamos. Y segundo, yo les voy a decir mi opinión sincera, yo no estoy de acuerdo con que usted termine el grupo. Primero, porque el grupo es más que poesía, es más que eso, es una hermandad de personas que han crecido juntos para bien, para mejor. Juan Carlos, déjame explicarte, la situación no es nuestro grupo. Nuestro grupo no tiene ningún problema. Nosotros no estamos ni percibados ni percibidos ni aplastados ni nos están rodando. Eso no ha pasado lo mismo. Lo que sucede es que la unión de escritores va a cerrar unos meses. Yo me di a la tarea de buscar otros espacios que no son posibles porque cada espacio tiene su propia programación. La unidad les va a caer arriba con la programación de la unidad. Pero además, yo entré a la unión de escritores con 12 años y tengo 65. Uno de los lugares que más he amado en mi vida es la unión de escritores y artistas de Cuba. Tengo el honor de ser miembro de sus filas. Tengo el honor de que mi madre fue fundadora de la unión. aquí fueron mis primeros poemas. Aquí fueron casi todos mis novios salen de la unión. Casi todos. Aquí fueron, aquí venían mis hijos de pequeño. Yo compartí con poetas de talla mayor aquí como Eberto Padilla, Belkis Kusamalé, como el mismo Nicolás, Guillén, Fayad Jamís. Este era el lugar. Cuando yo regresé a Cuba de vivir un tiempo en el exterior, yo sentí que a la unión de escritores le hacía falta la lectura de poesía permanente, buhemia, espontánea. Esto fue hace 17 años. Ya en este momento tengo 65. Creo que las cosas no se terminan, como dice Helen, se recomienzan nuevas cosas. Como yo digo en este escrito, el grupo ha sido fabuloso. Hemos tenido un saldo impresionante. No solo es una hermandad, es un lugar que ha dado unos frutos increíbles. Personas geniales han crecido en este grupo. El grupo es una institución que ha alcanzado metas extraordinarias. pero yo estoy primero defendiendo al grupo dejando que ustedes vuelen y crezcan en otro sentido y no incorporando al grupo en lugares donde se considera un grupo de poetas aficionados. Una larga lucha que yo he tenido toda la vida en este grupo porque son 17 años. Es muy largo el tiempo que yo he estado aquí sentada, que ha estado Carballosa, que hemos estado aquí, tomar muchos años bajo agua, enferma. Ha sido muy duro y creo que ha sido maravilloso. El país cambia, las condiciones cambian, la Unión pretende convertir esto en otro tipo de lugar, en un complejo diferente. Nadie en la Unión sabe todavía cómo va a ser, es o no es Irina, todavía tenemos interrogantes. Nosotros no estamos dispuestos, por ejemplo, Juan Carlos, a sesionar en el Urón Azul porque el Urón Azul está mezclado con ron y nuestro grupo no es eso. Nuestro grupo nunca fue eso. No es porque yo esté en contra del ron porque el ron es algo que nos ayuda y nos divierte a algunos pero en realidad nuestro grupo no se reunía para tomar ron. De hecho, al principio, antes de todo estar porque eres muy joven, venía una señora aquí a dar merienda, a vender, y yo me lo eliminé. Eso tampoco. Nada. Nosotros nos hemos estado 17 años cayéndonos a poemazos, a ideas, a debates, cayéndonos a amor. Ahora hay que empezar a, como digo yo ahí en ese escrito, a hacer cosas lindas, más aún, hacer cosas lindas. A trabajar. Yo necesito que antes de que una persona se vaya de aquí porque es mayor y porque tiene su hijo sentado ahí con muchos sacrificios, yo necesito que esa persona tenga un poema. Por favor. Porque yo necesito que algunos jóvenes que no la conocen, la conocen. Llevanme el regalo de escuchar a Rosina. ¿Tú sabes que yo te amo? Y lloramos de a todos de corazón. Yo te amo. Cuando florezca el tamarindo, la bella rosa estará dormida. Los amarillos pinos, sonoros y gigantes, regalarán su canto al manantial cercano. El viejo puente dejará correr el agua como siempre. y yo en mi delirio vestaré el recuerdo de la abuela ausente. ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! 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 No te duermas sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero si a pesar de todo no puedes evitarlo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas sin móvil al borde del camino entonces no te quedes conmigo Comenzar a reunirnos si nos reuníamos en los jueves ahora tenemos que reunirnos en los jueves y los martes y los sábados y los domingos y hacer grupos en diferentes lugares y comenzar a crecer porque me parece que en lo particular yo he sido muy feliz aquí y he crecido en lo personal he crecido mucho mucho de verdad yo llegué aquí yo no era ni artista ni nadie yo llegué con un poema aquí y dije un poema aquí y comencé a crecer y ahora soy pintoso y gustar un libro sigo siendo poeta publicado poemas por el extranjero ¿entiendes? y soy mejor persona y soy feliz yo no consigo mi vida sin mis amigos aquí el otro día ya estaba frente a mis oraciones que he hago diarias por todas mis oraciones siempre pido la protección para mis miembros de la organización budista y mis amigos en general pero ese día dije espera tengo también que proteger esta hermandad porque esta es también mi hermandad y no es posible que se haga una oración budista porque algo perdure y que algo entonces lo que sucederá es que creceremos ¿no? estaremos en todas partes ¿verdad? es verdad ¿y dónde nos vamos a reunir ahora por el primer hermandad? ¿dónde vamos a comenzar a reunirnos ahora? ¿dónde nos vamos a reunirnos? ¿eh? ya porque tenemos que salir de aquí con un lugar para continuar reuniéndonos al término de la preparación esta que se va a hacer ya el grupo no tendría cabida aquí no estoy segura he hablado mucho con Tatiana que es la directora de estos espacios o sea para yo tomar esta decisión no no fue sencillo sinceramente les digo no fue sencillo estamos concluyendo este periodo porque llevamos 17 años todos los jueves y es durísimo que ya yo voy a cumplir 66 es una dificultad o sea yo salgo de aquí ahí está oscura la calle yo tengo que pagar en dólares mi salida de la unión llego a casa y estoy sola a esa hora tengo que ver que me alimento como me lo hago o sea cosas que son personales todo es muy grave muy grave muy grave rapidito quiero decir algo entré en este grupo entre aquí alrededor de 2006 todos nos volcamos a hacer poesía todos nos volcamos a ir a sentarnos ahí a G que G lo iniciamos nosotros que se reúnen todos los muchachos de ahora lo iniciamos nosotros nos tirábamos en el piso a decir poesía fue así como empezó ¿qué es lo que me está pasando en estos momentos con lo que está sucediendo aquí? que cuando yo entro a este grupo me da un sentimiento de pertenencia el ser humano necesita pertenecer a un grupo un lugar donde sea aceptado un lugar donde realmente pueda decir lo que siente que no sea cuestionado porque tú Aria eres una persona muy directa eres una persona que dice las cosas sin ningún tipo de velo no pone ningún velo para nada y eso es muy bueno porque cuando uno va a decir poesía uno dice no me van a regañar sencillamente la digo y no va a pasar nada no me van a cuestionar todo es aceptado y así todos hemos comenzado de cierta manera a llegar aquí y a decir todo lo que queremos ¿qué es lo que sucede? la poesía no está en crisis nosotros nosotros decimos poesía en cualquier parte lo que estamos perdiendo es esa energía esa cosa única que hay entre nosotros que es lo que a mí me duele cuando me llamó Adelaida me dio mucho sentimiento porque hacía dos días que a mí me estaba dando vuelta el grupo en la cabeza pero es en ese espíritu que nos ha unido siempre el que me puso alerta hace dos días y cuando ella me lo dice me entristezco mucho y lo único que hago es suspender unos arreglos que tenía por una canción y llamarte automáticamente lo hice me sentí muy triste y me sigo sintiendo triste porque los jueves que yo no estaba en este país los jueves que yo no estaba en esta reunión yo sabía que ustedes estaban aquí y cuando yo cerraba los ojos ustedes estaban aquí y cuando un jueves yo quería venir aquí ustedes estaban aquí ahora ¿qué voy a hacer los jueves? cuando yo piense en ustedes ¿qué hago? ¿dónde me meto? ¿dónde está mi gente? ¿dónde está esa energía que me voy a encontrar con Helen con esta, con la otra con todos los amigos que siempre estaban aquí? es triste no importa que mañana se abra la cátedra no importa que nos reunamos en la esquina eso no importa la energía la pertenencia esa que yo tenía de ustedes ¿dónde vas a parar? eso es eso es eso es lo que me duele eso es lo que me duele realmente porque siempre cada jueves yo sabía dónde estaban mis amigos yo era parte de ese grupo y quizás ese principio de ¿cómo se llama? de la ubicuidad que siempre te dejan un espacio ¿no? para que tú estés yo siempre sentí que mi espacio estaba aquí y ahora lamento muchísimo me duele muchísimo de verdad que el grupo se deshaga mucho me duele la poesía no va a sufrir vamos a sufrir nosotros que teníamos ya esa empatía hermosa contigo con los demás ¿qué hago ahora? ¿lo puedes? ¿dónde me meto? es verdad ¿dónde meto el pensamiento? no voy a pensar que no tenemos que hacer algo que nos mantenga unidos y que por supuesto te tenga a ti en la cabeza que no tengas que estar por la noche extraviada por ahí que nos reunamos en un momento donde realmente se pueda confluir todo y no se afecte nadie y que seamos realmente los mismos de siempre nadie se va a morir pero creo que tenemos que mantenernos juntos siempre hay como decir un empate en el conocimiento entre unas personas y otras en las conversaciones que se dan de manera espontánea no se dan de manera forzada esas cosas han ocurrido en este grupo y eso es importante para salvar la cultura porque la cultura no puede ser siempre de una manera formalizada la cultura tiene una manera también espontánea de hacerse cuando camina en individuos vivos cuando están las personas que saben expresar de una u otra manera el sentir de un momento determinado ya sea un momento determinado de la historia y a un momento determinado del arte un momento determinado de la sociedad esas cosas son necesarias y eso ha sido este espacio donde de una manera discreta hemos tenido la interacción necesaria para el crecimiento individual y colectivo como una parte dentro de la cultura la poesía y dentro de la poesía nosotros eso era lo que quería decir gracias la poesía aún existe el mito aunque digan que no de que la poesía es elitista y toda la historia esa entonces uno llega a dos lugares tu mundo te mira por encima del hombre y tú dices bueno me fui pero llegué un día acá coincidí contigo y te dije bueno yo puedo ir lo que más me gusta de este grupo es eso es decir de que no hay distinción de que somos muy distintos y yo creo que aquí muchos aprendimos a aceptarnos es decir a no continuar con que todos somos iguales lindos hermosos y completos y muy inteligentes estar más brutos yo soy muy penosa aunque no lo parezco para leer no importa aquí no se me obliga por eso es que yo quisiera que después que yo lea este poema todo el que traba o algo para leer lea su poema vamos para seguir impulsando porque no vamos a estar pasando la mala hora por la vida la vida the life has come la vida continúa sigue y vamos y el primer verso me lo dedico a mí y a todos nosotros creo en el enlace no en el desenlace en la ropa limpia más que en la moda en la justicia y equidad de la comunidad primitiva creo en la patria en mi barrio en mis hermanos aunque poco hablemos en el Che en Changó en Dios en Efo y Efi tan hombres tan fraternales en Dylan Thomas colgando bicicletas en las paredes en Simon en Garfunkel en mi alma liberada cuando baile un danzón creo en la luz de los profanos buenos preferirse el caballero que director creo en la afinación cuando canto mi himno que también es el de los traidores en la contracultura en los blue jeans y en la guayabera creo en el sábado aunque sea laborable en mis alumnos y con discípulos graduados o no en la tarde casi muerta en las razones poderosas de los que no me aprecian y en el azul hasta la muerte creo en las manos de agua de abuelos sobre mi cabeza en los siete demonios que protegen mi demonio en las dos mujeres que me dijeron esto nadie me lo ha hecho jamás aunque no se hayan casado conmigo creo en los que me oyen y me escuchan se hace necesario saber la diferencia en la importancia de dormir mucho en la limpia sonrisa de mi hija venerada por el aire y en todos los mensajes del silencio creo muchísimo en mí y que algún día algún editor que no me ame diga publiquémosle en este grupo en determinado momento yo a algunas personas le he dedicado algún poema para crear una atmósfera agradable creo que viene muy bien para dedicarte a ti me voy a poner de pie porque me estoy sentido con la noticia bien chocado bien chocado es difícil encontrar algo así por ahí además hay afectos que ya uno lo ha cogido a determinadas personas a otros no tanto porque no ha habido el mismo roce que ya hay chocante ya hay chocante para mí chocante ningún ser podrá cuidarte más que yo aún sin ser mía hasta sin verte vas protegida por los centinelas de mi pensamiento el poema se titula y me levanta mírame pero no con los ojos de la noche mírame como miras a esa mariposa volando entre los dos ebria de libertad dibujando un alcántara de franqueza y pasiones melosas que borra distancia mírame para que reconozcas cada rasgo y cada herida de mi mapa a veces estoy en quiebra como el más desafortunado del mitad mírame con esa mirada única que revela tus virtudes robustece tendones de mi fe en los humanos y me levanta en mi condición de tata quiero darle la bendición con este poema algunos ya lo conocen otros no venga corre como lango y cuando salga tango se le da la copullera para que sea como si fuera el mismo siete rayos que trabaje sin desmayo por su hondo y con su hondo que llegue a tata en ganga y haga buena salanga para que su lucero lo tenga en el cimero el lugar que se merece viendo como crece su familia espiritual teniéndose en igual y sin que nadie diga padre porque usted es grande bien pensando en los cutares con mucho emocimiento descubro papeles de sueños y lecturas predican creencias indescifrables y otra vez la muerte aparece doblada en un bolsillo como vivir hacia adentro entre sillones de rotas rejillas mecidas por objetos mientras charla la devoradora en su hambre masticando entre verbos ausencias hasta saciarse para no latir por sus pies que atraviesan impotentes este mundo salvaje del que solo excluyen durante silencios de la reverberación los paradójicos haces de luz de algunos poetas locos redimidos yo vengo de todas partes como el canto en la mañana del gallo que en la sabana te saluda cuando partes será lunes será martes solo importa lo que soy y vale saber que hoy tras el canto mañanero partiré por el sendero hacia todas partes hoy yo soy canto soy verbena soy centro del acertijo si eres madre soy tu hijo si tu sangre soy la vena soy fulgor de luna llena siempre he sido lo primero y me enervo porque quiero que reconozcas en mí por todo lo dicho aquí que soy un hombre sincero para morir necesito solo un pedazo de tierra un motivo una guerra y un beso si resucito es por ello que ahora grito no me pongan en lo oscuro ni me siembren en un muro llorando porque me fui porque sigo estando aquí porque volveré lo juro y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cargos mi ortiga cultivo cultivo la rosa blanca le ofrezco mi mano franca mi beso mi desmemoria le invito a asumir la gloria de elevarse como hombre le invito a sumar su nombre a los nombres de la historia bravo un epitáfio aquí ya se el poeta pero no se lo digan él se creía inmortal este es un documental sobre mi abuela bueno si tenemos que verlo este grupo porque este grupo de nosotros ayúdamos realmente a llorar el máximo grupo es un proyecto de vida que tenemos todos nosotras a través de cuando nosotros nos vinculamos para participar de otros eventos otras actividades en parte es cosa aquí todo nos sigue el amor es un juego no, es verdad no, lo vamos a seguir nos reuniendo lo vamos a seguir haciendo pero vamos a estar buscando una estrategia para hacer lo mismo porque tenemos que seguirlo haciendo ¿entiendes? 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 no, 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 no porque si no si eso se diría cuba en el mar ¿entiendes? si, ya ya no se preocupen que nosotros somos como la mala hierba nadie nos va a separar siempre vamos a estar unidos presentes nada ni nadie va a terminar este amor tan grande que hemos logrado ¿verdad? tú sabes que tú me haces recordar a mi nieta Claudia mi nieta Claudia es bella así como tú y es una clase de cantante vive allá y es una niña bella también yo siempre le digo ay, Aria tiene una niña que es actriz que se llama Claudia va a ser una muchacha hermosa como tú una gran artista para aquí por aquí anda esta esta es la cuando más pequeña siempre anda conmigo ahí mírala aquí con el baroque este mismo baroque 86 años tiene Rocina y él 52 86 años increíble vaya nos vemos y ven acá y cuando tú sales pues no tengo como como voy a contar eso para que sea terminamos ya cerré los 17 años terminamos terminamos ya acabamos haremos otro proyecto ya terminamos los 17 años yo pensé que iban a hacer un receso no, claro no, no, no porque después no vamos a poder estar tú lo sabes en esta sala y no va a haber la de la Guillén tú lo sabes porque te lo dije la verdad es que aquí no nos van a dar esta sala para sesionar es verdad o mentira es verdad entonces ¿de qué estamos hablando? es Ferio es Ferio el día que se diga la jugando inventando entonces no Ferio los toman no los toman si no los toman ya terminamos este web es que el sábado no va a ser ahora ustedes me llaman por teléfono y nos reunimos cuando quieran donde quieran vamos a hacer reuniones se toman unos trellitos me llaman yo voy ya tengo que voy no pero si me toman cuando llámame y me cita para explicar no ella esta semana está recogiendo las chicas pero tú vas el sábado ¿qué hora? sí ya me voy 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 siempre me voy 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 si me quieres yo no quiero contigo me voy quizás hasta que me cueste morir la última que pasa si me voy 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 no quiero me voy no quiero no me voy me voy me voy me voy ¡Gracias! ¡Gracias! Es que ella era todo, el primer viaje que yo di a Trinidad a Tobago. Ella organizó un evento tan importante para mí porque todos los trovadores que estaban con ella en el grupo de teatro y todos los demás amigos que tenía me hicieron una canción que se llamaba Mariana. Y eso para mí fue muy importante porque fue el primer viaje de mi vida y esa canción era como Mariana, increíble la canción que me hicieron esa vez. O sea, ella trataba de estar en la vida de nosotros aunque pareciera que no estaba. Siempre estaba, como está hasta ahora. O sea, recuerdo cuando se murió que fue una de las cosas más duras que yo tuve que pasar porque estaba en el Marcelo y me dijeron que tenía pase. Entonces, yo dije, oh my God, ojalá que no sea eso. Y cuando llegó mi padrastro, solamente le dije, ¿cómo está mi hermana? Bien. ¿Cómo está mi mamá? Bien. Pregunté por todo en la familia porque no quería preguntar por mi abuela. Y cuando ya le dije a mi padrastro, ¿cómo está mi abuela? Y me dijo, tu abuela se murió. Eso fue lo más duro que yo pude. A partir de ahí mi vida fue. Todo fue hasta ese día. Después de eso se acabó mi vida por muchos años y luego se recupera la vida. Pero de todas formas, sí me cambió mucho. Y cambió la familia entera. O sea, fue antes de Gloria y después de la muerte de Gloria. La familia de nosotros. Siempre para bien, porque la vida es bella. Pero extrañándola hasta el día de hoy. Esa es una imagen en mi cuerpo y en mi pensamiento que no ha transcurrido años. No pasó. Del día que se murió mi abuela a hoy no parece que haya pasado tiempo. Porque tengo el mismo dolor de aquel día. Tengo más historias. Tengo otra historia de cuando ella nos llevaba a pasear. Era tan maldita. Nunca hubo un día que no nos hicieron una maldad. Todo el tiempo nos ha sido una maldad diferente. Como esconderse y nosotros pasarnos. Pero no una maldad que duraba poco tiempo. Pero una maldad que duraba mucho tiempo. Porque ella quería realmente que yo y mi hermana llegáramos a encontrarla. Y nos podíamos pasar tres horas buscando a mi abuela detrás de una columna. Por supuesto, ya al final sabíamos lo que iba a hacer. Tengo muchas historias. Comíamos mucho en el hotel Moscú. Amaba ese restaurante. Gloria Parrado Cruz amaba ese restaurante. Tengo la foto de mi abuela en ese restaurante. Este parque, por ejemplo, ella venía con nosotros y nos enseñaba, nos explicaba de qué se trataba este parque. Nos hacía la historia de todo lo que había pasado. Pero era tan libre que hasta el último día que se murió, hizo lo que quiso. Se murió el 15 o el 22 de enero. ¿Y dónde está en estos momentos? Aquí. Al lado de nosotros. Muchas gracias por quererla tanto. Muchas gracias por todos estos actores que donde llego, llego a Miami y la gente me habla de Gloria Parrado. He llegado a México y la gente habla de Gloria Parrado. O sea, yo le doy gracias a todas las personas que la amaron y todas las personas que se identificaron con la manera de pensar de ella. Era un Picasso en Cuba en la época que ella decidió plantear todos sus pensamientos y ponerlos en la práctica que todavía le sirven a todos los dramaturgos y todavía le sirven a todos los actores. No hay una persona que no haya pasado por las manos de Gloria Parrado. Que tenía un carácter bien fuerte. Con ese tamañito, con ese cuerpecito, con esa asma diaria, con ese caminar que tenía encolvado. Era una de las personas más importantes que hubo en mi barrio. Yo nací en el barrio Colón. Y en ese barrio Colón, la única persona que decidió hacer algo con la gente sencilla, como entrar a la California y exponer obras de teatro, que era todos los fines de semana, recorría las calles y recorría el solar de la California. Esa mujer fue la que me enseñó a mí el primer solar en mi vida. Amaba el barrio, amaba a la gente sencilla, amaba ayudar a todo el mundo, amaba llevar el arte a la gente que no sabía ni conocía el arte. Eso era lo que era ella, esa era la esencia de ella. Donde no conocen, ahí está el teatro. Trabajó con todo tipo de actores. Bellas artes. Ese era un lugar especial para mi abuela también. Gracias a Dios que la tuve en mi vida. Porque ella viajaba mucho. Yo también viajaba, tenía la suerte de viajar. Porque estaba en un equipo nacional con 10 años. Y a veces por primera vez a Trinidad Tobago y seguí viajando a Curaçao, Alemania, Rumanía, Choclovaquia. Pero ella viajaba mucho y al único país que no pudo llegar fue a Alemania. Echamos una competencia a ver quién salía de Cuba. Y siempre competíamos con eso. No pudo ver cuando ya fui a los últimos países, pero... La amé, la amo y la amaré. La amé, la amo y la... Pero puedo hasta bailar. La amé y la amo y la amaré. Que voy a subir este video, no. La amé y la amo y la amaré. Él es Gabriel, mi hijo. Y quiere dedicar una canción a su abuela. ¡Visa abuela! 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 Todos los días de la misma manera y pasarle la mano. Eso era madrugada tras madrugada. Increíble. Toda la noche. Siempre tenía en ese cuarto platanito, tenía todo lo que se podía encontrar, la máquina. ¿Vas a rapear? Tiene lágrimas negras, voy a vivir. 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 Soy el futuro que regresa siempre, soy el andar de un animal antiguo y respiro la manada púrpura de la muerte. Yo soy el pasado que de tanto amor se hunde y canto a llamaradas para que la poesía salga desnuda a parir el agua. Soy el dolor que el tiempo sufre, yo soy el pasado. Soy el dolor que el tiempo sufre. Soy el pasado que el tiempo sufre, yo soy el pasado. Yo soy el pasado que el tiempo sufre, yo soy el pasado. Corea, Segro, y Rusia, no sé, creo que están mad, pero Corea tiene bombas. Corea y Corea, y Corea, y Corea, porque ayer Trump bombó Segro. Hoy en las noticias dicen que Rusia iba a empezar a bombar la gente aquí. I'm afraid that we're going to start a war. It shouldn't happen, it shouldn't be, because we've been in the United States for a long time without a war and with peace, so I don't want that peace to just, you know, because we've been working, the United States has been working so hard to find that peace and now it's just, oh, and now they're just going to throw it away, you know, it's not, it's not worth it. Getting people killed for no reason, I don't, I don't think it's worth it. I think that the war is also bad, it's bad, because I don't want to go to war again, porque había muchos wars in the past years. Come on, World War I and World War II, and I don't want World War III to happen, because then everything's going to be blown up, fall apart, and... Thank God we live in the edge of the United States, so Florida wouldn't get hurt as much. But all we can do is hope that we don't have a war. All we can do is hope that we don't have World War III and that it's not real and it can't be possible. Uh, we're at my house waiting for an Uber, because my grandma doesn't, does, barely knows the internet and we don't know what the car is, and so we're having trouble finding the Uber. Should be here by now, but look what I found. Strike by Trump on Syria Air Base. Anger is Russians, Russians. I was talking about this today, that's, um, wow. Y yo, en mi delirio, me estaré el recuerdo de la abuela, ausente. Ay, no, 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 no. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.